Momento de presentar a las amenazas de la competencia Si, las parejas que regresan Algunas que han presentado, obviamente, se han presentado ya como pareja Otras que son nuevas parejas Son las amenazas, señoras y señores Presentamos primera pareja dentro del grupo de las amenazas Se reintegran a la competencia Vuelven, tienen que bailar Van a bailar música disco Como si fuese que no pasó nada Ellos regresan a la competencia Torito Bogado y Daniela Cochea esta pareja el profesor Carlos Barreto Señoras y señores Primera pareja que regresa a esta amenaza de la noche Y ahora quiero presentarnos a ellos Que también es un regreso Porque ya estuvieron, porque ya bailaron Llegan con todo Juan el Padrino y Carol Van a inaugurar una nueva coach Es la maestra Ale Elías Quien va a acompañar a este equipo en las amenazas de Baila conmigo Paraguay Ahora presentamos a una pareja que no participó todavía Al menos él fue el primer eliminado o autoeliminado del certamen 2024 Vuelve como famoso Como uno siempre lo quiso hacer desde un inicio Regresa con pareja nueva Es una pareja nueva esta, no es un regreso Señoras y señores Presentamos a Diego Achar y a Ceci Franco ¡Gol! Concea la pareja el profesor Marcelo González Y ya se suman también a la competencia Por otro lado tenemos a una pareja que también se formó en la primera temporada de este ciclo 2024 Él ya había participado Ella acompañó a otro famoso Se fusionan y se presentan en esta segunda temporada Saludamos y recibimos a otra de las amenazas ¡Yae, Cho y Jazmín! ¡Golchea a esta pareja el profesor Fabián Ayala! Que también se suman a las amenazas del Baila conmigo Paraguay Esta pareja que llega ahora es explosiva Es una pareja literal hasta en la vida real Diría yo Bailan muy bien ambos Hay que ver como lo hacen siendo pareja Sí, estuvieron la temporada anterior Pero con diferentes parteneres Hoy tienen que bailar juntos ¡Presentamos a Arita y a Mauro! ¡Cosea el equipo! La profe Patilu y Andrejo Que no tuvo mucha chance Fue designada coach y se eliminó Me acuerdo en el primer telefónico Y la última pareja O la sexta pareja de las amenazas que ingresan Ya a participar a partir de ahora en la música Dijo el ganador de Rojo en su segunda temporada En el año 2023 Gran ganador Para muchos dicen No, no puede ser que esté él Sí, él va a estar Le digo una cosa A él si le costaba a un escenario Si le costaba a Rojo Lo que le va a costar la pista del Baila Va a ser impresionante Señoras y señores Presentamos A Saba Y al Chili Coachea la pareja El profesor Hugo Rojas Que también ya está con nosotros Volvió el Chili Qué campeón que está el Chili Mirá por favor Dos años Hace dos años Que no lo veía el Chili Gran ganador de Rojo Está con Sam señores Y se suman a las amenazas Ellas son las seis parejas Que se suman ya a partir de ahora Y van a ser discos en tríos Se suman ya obviamente Como staff de este programa Tienen que participar Y bueno, buscar ser ganadores